Bueno, pues este año seguimos con la Navidad en los distritos, porque sí que queremos sacar la Navidad del centro de Madrid. Habrá una actividad, sobre todo para niños, de un carrillón navideño. Habrá también nacimientos del mundo instalados en cinco distritos. Estarán en Latina, están en Fuencarra de Empardo, en San Blas Canillejas, en Usera. Entonces, bueno, pues aparte de eso, tendremos en Conde Duque un espectáculo de luz y de sonido este año basado en la nieve, en copos de nieve que cambian de color cuando llegan al suelo. Habrá música en los balcones, habrá música en los balcones de la Casa de la Panadería y también en la Casa de la Villa, por supuesto la tradicional cabalgata y música en las iglesias. Diferentes iglesias de Madrid tendrán música navideña e interpretación de música navideña. Y después, evidentemente, la iluminación es otro de los grandes atractivos y, evidentemente, la cabalgata. La cabalgata que este año tiene un lema, que es la noche de los deseos cumplidos, que es la noche en la que los deseos de los niños se hacen revivir, también los de muchos mayores. Es una programación que está pensada para todos. Matadero será el centro neurológico, estará ese mercadillo alemán, estará todas esas actividades basadas en la Navidad en Alemania, la pista de hielo y una sorpresa para los más pequeños, que es que a partir de las ocho de la tarde nevará todos los días en Matadero. Así que tendremos, aunque solo sea en un trocito de Madrid, navidades blancas.